Son muchas las empresas en Colombia que están haciendo las cosas bien y aportando al desarrollo del país. Así nace Exposible ColSubsidio, una comunidad empresarial que reconoce proyectos que generan un impacto positivo en el ámbito social, económico y ambiental. Este año entregaron un nuevo reconocimiento y fueron 37 los proyectos que lo recibieron. En la medida en que las empresas vayan ampliando su mentalidad, vayan ampliando su concepto de lo que es la sociedad y el desarrollo de su objeto social dentro de la sociedad y se preocupen por mejorar o medio ambiente como dije ahora, o biodiversidad, o inclusión, o eliminar injusticias sociales, estamos ganando como país. Desde hace seis años más de 100 proyectos han sido reconocidos por su compromiso, por ejemplo, con la economía circular o con programas de apoyo a productores y organizaciones agrícolas, entre otros. Es el trabajo de un equipo humano grandísimo en pro de mejorar la calidad de vida de una población tan importante como son los pequeños productores del agro, empresas que generan progreso y aportan al desarrollo sostenible. El esfuerzo que hace el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena para llevar formación a campesinos y campesinas pues se ve reconocido en este premio que en buena hora ColSubsidio nos da. Y Exposible ColSubsidio ha evaluado más de mil proyectos en diferentes zonas del país, demostrando el compromiso del empresariado colombiano con las comunidades más vulnerables. Una felicitación muy especial a estas empresas con propósito que con acciones contundentes están construyendo un mejor futuro para todos. Para más, Semana.com